¿Qué tal amigos? Los saludo a Josué García, bajista de Bohemia Suburbana Y hoy les quiero presentar este amplificador, el Terror Bass Es un amplificador marca Orange Y la verdad es que es un amplificador sumamente versátil Y me encanta La primera cosa que tiene a su favor Obviamente es el peso Es lo que se conoce un amplificador Launchbox tipo Lonchera Este amplificador Orange viene con una bocina de 12 pulgadas Y pues la cubierta está hecha con Playbook de 15 milímetros Lo cual la hace también bastante ligero Y eso seguro les va a agradecer su espalda El tamaño pues es bueno para tener en casa Para poder estar tocando en la casa Como para eventos de pequeña y mediana gama Este es un amplificador de mediana gama en cuanto a precio Y es un alcance de Orange De poder hacer un amplificador similar al AD200 Que es un High Range Pero para gama media Y obviamente pues para aquellos que están empezando O que ya necesitan un poco de más galleta Pues esta es una perfecta opción Trae sus botones de volumen Trae sus ecualizaciones de altos, de medios y de bajos Y trae su gain Algo que incorporaron en esta versión del Terror Base Es este botón de Clean Que básicamente lo que hace Es de que yo puedo llevar volúmenes altos Con un gain pues sustancial Sin afectar y ensuciar tanto mi señal Esto es una edición que hicieron Porque lo que si tiene Orange Es de que a pesar de que tiene mucha potencia Cuando uno le sube la potencia Puede que empiece a perder definición Y este botón pues básicamente Soluciona ese tema Sirve para bajos activos Para bajos pasivos Y es una excelente opción Se la recomiendo Yo toco con Orange Y la verdad es que nunca me deja parado Y nos encanta Así que que no pare